Los planteles educativos están en el abandono. Desde marzo pasado los maestros y alumnos ya no se presentaron a clases ante la contingencia sanitaria del coronavirus. La maleza seca y la basura son los únicos que no han podido retirarse de los patios de las escuelas. Son los gallos y las gallinas que aprovechan la ausencia de los docentes para hacer de la escuela su lugar ideal para alimentarse. Otros que pueden aprovechar el momento son los amantes de lo ajeno. Sin embargo, aunque en algunas escuelas se cuenta con la presencia de veladores para vigilar, en otras escuelas no los hay, por lo que los directores se tuvieron que llevar el equipo de cómputo. Aunque la prevención del delito pesa sobre los hombros de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, desconocen reportes sobre robos en planteles educativos hasta la fecha. Tal vez en esta ocasión la policía ahora sí se colgará un 10 y no un 5 como cada ciclo escolar lo tenían. Alberto Aguilar, Meganoticias.